Ya estamos comunicados con él, él es un economista que me gusta mucho escucharlo, siempre que lo engancho en algún medio me quedo escuchando su sabiduría, lo respeto mucho. Él es Ricardo Delgado, presidente de Analítica Consultora. Ricardo, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Gracias por sus palabras. No, al contrario, es un placer para mí. La verdad que hay un montón de cosas, de temas económicos que yo tengo ganas de que usted nos ayude a pensar, que nos los diga de alguna manera didáctica. Pero quiero empezar por el tema de la inflación, es un flagelo que nos afecta a todos. Según su mirada, ¿se está haciendo algo? ¿Qué ve usted? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo se combate la inflación? Bueno, creo que claramente en estos años, yo digo desde el 2018, y se profundizó a partir de este gobierno también, por supuesto, se ha equivocado el diagnóstico y en función de eso se han elegido mal los instrumentos y por eso la inflación se duplicó en la Argentina, pasando del 50 al 100% al cabo de un par de años, ¿no? Y ese es el problema de fondo. Un mal diagnóstico, en particular este gobierno no creer en la necesidad de tener un programa económico integral, consistente, que le permita dar a la sociedad un sentido a las políticas en materia económica. Esto obviamente termina pagándose en una inflación, que insisto, una inflación muy alta, estamos en lo que los economistas llamamos un régimen de alta inflación, donde solamente las recetas más clásicas, más tradicionales, en ajustes fiscales y monetarios, no van a alcanzar para poder, digamos, doblegar este fragelo, como usted bien dice, y por eso me parece que el primer gran desafío, este gobierno ya no lo va a hacer, primero porque no cree y además porque no tiene tiempo, del gobierno que venga va a ser justamente ese, tener un programa que tenga como objetivo básico y central domesticar la tasa de inflación. Ricardo, usted habla de diagnóstico, de un mal diagnóstico y de un programa, digo, según su mirada, ¿qué diagnóstico habría que hacer y cómo debería o qué debería tener un programa económico? Supongo que sostenidos, es un problema que no se arregla de la noche a la mañana, está clarísimo, más allá que en algún momento el expresidente Macri dijo que era una cuestión muy simple, bueno, quedó demostrado que no era así, digo, ¿qué plan debería o qué plan sería favorable para combatir la inflación? Bueno, primero, ¿qué cosas no habría que hacer? Bien. Me parece que, digamos, volver a repetir remanidos, por ejemplo, controles de precios por fuera de un programa, claramente demostró que no ha funcionado, ni los precios cuidados primero, ni ahora los famosos precios justos, están siendo ni cuidados ni justos, ninguna de las dos cosas. Y lo vemos en las canastas, sobre todo en las canastas de alimentos, y los bienes de uso familiar, en donde obviamente los precios están por encima de lo que se ha pautado. Primera cuestión. Bien. Tampoco creer en soluciones mágicas. Bien. Donarización y algunas recetas, digamos, que ofrecen bajar la inflación de la noche a la mañana, eso tampoco va a ser así. Bien. Eso hay que decirlo con toda claridad. La inflación en la Argentina se puede bajar, pero va a llevar años. Yo digo que por lo menos cuatro años es un periodo de gobierno para bajar la inflación a niveles de un dígito en el año, un dígito anual que es lo que tienen básicamente los países, no digo los países desagradables, sino los países de la región. Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia. Bolivia tiene 3% de inflación al año hace mucho tiempo. ¿Por qué no podemos hacer como estas economías? Pero, por supuesto. Ricardo, estamos hablando con Ricardo Delgado, él es economista, presidente de Analítica Consultora. Digo, usted muy bien mencionaba un plan, yo pregunto, ¿se puede controlar la inflación en este contexto económico que vivimos hoy, sin reservas, con una brecha cambiaria tremenda? Bueno, ese es el punto de cómo empezar a cambiar esta lógica. El nuevo gobierno que asuma va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para fortalecer sus reservas. No hay procesos de estabilización de precios, no hay lucha contra la inflación que valga si no hay reservas suficientes en el Banco Central. Ergo, si no hay dólares en la caja. ¿Por qué? Porque uno, para justamente darle credibilidad a las políticas que hay que encarar, que son fiscales, ajustes de gasto, monetarias, por supuesto cambiarias, tiene que tener detrás un respaldo en materia de caja, de su caja en dólares, que se ha percibido como sólido. Este es un dato no menor. Ningún intento de estabilización funciona si no hay reservas en el Banco Central. Por eso me parece que es muy importante que el nuevo gobierno tenga eso como objetivo. ¿De qué manera estimular exportaciones? ¿Cómo hacer para que los argentinos que tienen dólares fuera del sistema lo empiecen a volcar lentamente a él? En fin, hay una enorme cantidad, por supuesto, y sectores como la minería, el gas, el petróleo, que tienen la posibilidad de atraer inversiones justamente para fortalecer reservas y obviamente desarrollar esas actividades que además nos van a dar más reservas, más dólares en el futuro. Bien, clarísimo. Ricardo, le pregunto, digo, el canje de deuda, esto es una pregunta, es una opinión mía, digo, me parece que trae como un arrastre inflacionario esto de, bueno, aumentar tarifas, quitar subsidios, ¿cómo lo ve usted? Sí, a ver, en general los planes que, digamos, en el corto plazo intentan ordenar, sobre todo las cuentas públicas, tienen un componente inflacionario detrás. Yo no puedo decir, si quiere ser más gráfico, que este programa del Fondo Monetario, que es básicamente una hoja de ruta que la Argentina debería haber encarado, digamos, autónomamente, aún sin el fondo. Sí, ahí lo perdimos un poquito, Ricardo, no sé si usted nos escucha. Ricardo, lo acabamos de perder un poquito, veo que está en comunicación, pero no lo estamos escuchando. ¿Está por ahí? Si no lo volvemos a llamar, estamos hablando con Ricardo Delgado, él es economista, presidente de analítica consultora, nos estaba contando, nos explicaba que no es tan simple como algunos pregonaron bajar la inflación, diría o dice Ricardo, nos contaba que prácticamente es imposible sin un plan económico detrás. Bueno, ahí creo que lo recuperamos. ¿Nos escucha, Ricardo? Sí, perfecto. Bueno, yo lo que decía básicamente es que cualquier proceso de corrección en las cuentas públicas, corrección fiscal, ajuste fiscal, llamémoslo como hablamos, en el corto plazo tiene un impacto inflacionario, porque justamente corregir retrasos tarifarios, eso implica subir tarifas y es un impacto obviamente sobre los costos de las empresas y por ende sobre los precios finales. Hay que subir la tasa de interés, eso aumenta en un sentido también los costos empresarios, eso termina al final del camino trasladándose a los precios. Pero bueno, son parte de los costos que hay que hacer para intentar ordenar este fenómeno. Ahora, el problema que tiene este gobierno, que ha hecho, no diría sustancial, pero que ha empezado a ser en este camino, el problema es que es un programa que sea integral, volvemos al principio, si uno no tiene un objetivo o un programa que muestre los objetivos claramente, que los pueda monitorear... Ahí lo acabamos de perder, Ricardo, no sé si está viajando, bueno, lo que es la señal hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Ricardo, ¿nos escucha? 18,15 con 16, bueno, ahí se acaba de cortar, nos contaba, te cuento, estamos hablando con Ricardo Delgado, él es economista, presidente de Analítica Consultora, y bueno, ahí nos estaba diciendo, Ricardo, no hay manera de bajar la inflación sin un plan integral. Aquello que había dicho en su momento el presidente Alberto Fernández de la guerra contra la inflación, bueno, evidentemente, no ha sido tal, ahí lo hemos recuperado. Ricardo, perdón por las interferencias, lo escuchamos. No, no, la Argentina es de los pocos países en donde la telefonía móvil funciona si uno se para, ¿no? Sí, es increíble, es verdad. Estoy con función en este momento y por eso hablando con manos libres, por supuesto. Pero bueno, más allá de eso, lo que decíamos, ¿no? Tratar de pensar que estas medidas fiscales y monetarias de cierto ordenamiento que viene imputando, sobre todo, desde la época de Sergio Massa, el gobierno, no van a tener demasiado resultados sobre la inflación, justamente, ¿por qué? Porque no están resueltos dentro de, o integrados dentro de un programa que justamente sea integral, que le muestra a la sociedad cuáles son los objetivos, y que se pueda monitorear de manera más o menos sistemática. Clarísimo, Ricardo. Según su experiencia, ¿usted cree que este gobierno necesitará antes del 10 de diciembre otro canje de deuda? ¿Cómo se está dando la situación económica a nivel global? Bueno, a ver, si hablamos de la deuda en dólares, yo diría que no. Diría que no. De la deuda en pesos, el gobierno dejó abierta la puerta para que haya nuevas obtenciones, nuevas subastas, las licitaciones del Tesoro van a seguir, seguramente, el esquema de tratar de ponerle un techo a la brecha, a los dólares financieros, a través de la obligatoriedad de los organismos públicos de vender sus tenencias de bonos en dólares, es parte de esa estrategia, y eso se va a hacer a través de subastas, con lo cual, digamos, el proceso va seguramente a continuar. A ver, tenemos un problema, Sergio, muy claro, pero hay una fuerte asincronía, si se quiere, entre el mundo de los pesos y el mundo de los dólares. Estamos en un mundo de dólares muy escasos, sobre todo ahora, a partir de estos meses, donde no van a estar entre 15 y 20 mil millones de dólares que estuvieron el año pasado, justo por el producto de la gran sequía, sobre todo por la cosecha, la cosecha de soja y de maíz, y eso impacta, como decíamos antes, es muy difícil estabilizar esta economía sin oridores. Y por eso los pesos van a estar permanentemente allí, como espada de damocles, todo el tiempo, viendo la oportunidad de dolarizarse, y por eso el gobierno los va a tener que administrar de una manera inteligente. Estamos hablando con Ricardo Delgado, él es economista, presidente de Analítica Consultora. Ricardo, usted ha sido parte del gobierno anterior, ¿está en algún equipo económico ahora? ¿Está asesorando algún equipo? No. No, 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 en este momento no, me dedico básicamente a mis actividades privadas, a la consultoría económica, y así seguiré en esa situación. Bueno, es una pena, ojalá alguien lo convoque. Ricardo, las retenciones, digo, usted hablaba con mucha corrección de la sequía, digo, lo que va a generar en términos de recaudación de dólares, allí hay una polémica constante de este gobierno con el campo en líneas generales, pero en particular le pregunto, las retenciones, ¿se pueden tocar? ¿El campo deberá esperar que se corrija este desequilibrio que usted está contando de manera brillante? Bueno, yo creo que, pensemos que hay una meta, entre otras tantas metas que tenemos con el fondo, una es la meta fiscal, que fueron ayer ratificadas por el documento que conocimos del Staff Report del Fondo Monetario, este año tenemos la obligación de todavía seguir bajando el déficit primario, o sea, la diferencia entre ingresos o recaudación de impuestos y gastos primarios del Estado. En un contexto como el actual, con menor ingreso de dólares va a haber menos para recaudar en materia de derechos de exportación o de retenciones como comúnmente se le llama y eso evidentemente va a impactar sobre ese saldo o esa ley de déficit. Entonces, me parece que en el corto plazo va a ser difícil que el gobierno abandone y dé una señal vinculada con las retenciones, me parece que el punto va a ir más allá y mañana veremos cuál es finalmente la medida en tratar de darle algo más de tipo de cambio al sector de modo de, digamos, que no esté tan lejos del tope de la brecha de los dólares financieros que es uno de los temas centrales. Yo creo que esto de tener dos mercados tan claramente diferenciados entre los dólares oficiales y los dólares financieros es parte del problema obviamente pero también es parte de la solución. Si no se resuelve esa brecha difícilmente la inflación y la actividad económica se puedan recuperar. Ricardo y por allí algunos candidatos plantean la necesidad de levantar el cepo al dólar al día posterior digamos a asumir la presidencia en el caso que ganaran. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, dependerá de la disponibilidad digamos inmediata y sobre todo del flujo previsto de divisas o de dólares que ingresen al Banco Central. en estas condiciones hoy con un Banco Central que pierde todos los días viene perdiendo todos los días de dólares casi en todas las ruedas de este año ya llevamos tres meses y algo más el Banco Central perdió dólares y esto es un drenaje un goteo permanente que no puede continuar en esta lógica va a ser difícil que el Banco Central llegue con reservas más o menos fortalecidas como para que el cepo se pueda levantar de la noche a la mañana. Cuando se hizo allá a comienzos del 2016 en el gobierno anterior estaba la situación de la caja no era tan compleja pero además estaba la expectativa de un ingreso de capitales que permitiera fortalecer las reservas del Banco Central lo que se hizo en ese momento fue emitir sobre todo deuda en los mercados de capitales privados primero y después desgraciadamente la crisis que derivó en el acuerdo con el fondo que también fortaleció las reservas por lo menos en un momento. Bien, estamos hablando con Ricardo Delgado el es economista presidente de analítica consultora en el mismo sentido Ricardo ya no voy a seguir abusando de su tiempo le prometo que una o dos preguntitas más y lo libero pero siempre es muy atractivo hablar con usted en el mismo sentido ¿se podrían bajar impuestos como pregonan algunos candidatos y en ese escenario ¿cuáles le parecen a usted que podrían bajarse? Bueno, sí, yo creo que la Argentina tiene que hacer un esfuerzo muy grande en materia de discusión de cómo financiar el Estado el tamaño del Estado que queremos al Estado nacional pero también las provincias porque una parte importante también está en las provincias digamos de impuestos provinciales y de tasas municipales por supuesto pero previamente a la discusión de qué impuestos bajar que sí este es un impuesto un sistema muy regresivo en un sentido que carga mucho sobre los sectores de menor capacidad de consumo una buena parte de la carga tributaria me parece que lo que primero hay que definir es qué tipo de Estado y qué tamaño de Estado podemos queremos tener pero sobre todo podemos financiar ese es el problema porque lo natural es que el gasto del Estado se financie con impuestos bueno me parece que primero para discutir los impuestos tenemos que saber cuál es el tamaño ideal que queremos de Estado y esa discusión es una discusión muy profunda que hemos dado pocas veces en el gobierno anterior se avanzó algo con el llamado pacto fiscal con las provincias donde se bajó se intentó bajar impuestos distorsivos como ingresos brutos impuestos de sellos es importante hacer eso pero eran básicamente paliativos me parece que los grandes impuestos nacionales la discusión por ejemplo de si grabar al campo con retenciones sí o no o en qué cantidad o en qué monto el impacto que la eliminación de las retenciones tiene sobre la canasta de consumo por ejemplo si le baja la retención al trigo o al maíz bueno claramente va a haber un impacto sobre el precio del pan de los fideos del pollo porque el maíz es parte del alimento balanceado del pollo digo para poner ejemplos bien concretos entonces todas estas discusiones tienen que estar pero insisto previamente a eso creo que lo que tenemos que decir es qué Estado queremos qué tamaño y qué perfil de Estado queremos clarísimo la última estamos hablando con Ricardo Delgado economista presidente de analítica consultora algunos candidatos prevén quitar más subsidios y aumentar más las tarifas usted algo referenció al comienzo qué conviene digo conviene esto de quitar subsidios aumentar tarifas o que sigan estando un poco atrasadas según su mirada no yo creo que lo ideal es ir ajustando lo más que se pueda con el costo inflacionario que eso tiene teniendo en cuenta eso hoy es más difícil aumentar las tarifas porque a diferencia del momento en que estaba Cristina la inflación que deja Cristina fue del 25% cuando se aumentaron las tarifas y se liberó el cepo digamos en ese 2016 la inflación pasó al 40% con un fuerte aumento con un salto inicial importante de tarifas y obviamente el cepo liberado que pasó el dólar recordemos de 9 a 15 para ponerlo en términos claros bueno eso repercutió en 15 puntos de inflación adicionales a los 25 con los que asumió Macri hoy la situación es claramente distinta estamos con una inflación que de piso va a ser este año 110% con lo cual suponiendo que ese es el número final con el que asume el nuevo gobierno la suba de tarifas va a tener que ser muy violenta para poder eliminar los subsidios de manera drástica en un contexto además en donde el poder de compra de las familias los salarios reales han caído mucho y esto hoy tenemos un salario real en dólares que es aproximadamente la tercera parte de lo que era en el 2017 digo el promedio de la economía es un dato muy duro y por supuesto a niveles de pobreza que no teníamos en el 2015 tampoco entonces claramente la Argentina la economía argentina se dirime o se debate en un dilema de hierro muy muy fuerte que es cómo hacer un ordenamiento macroeconómico que sea lo menos costoso en términos sociales y cómo financiar esa transición hacia una economía más ordenada que necesariamente tenemos que tener Ricardo le agradezco muchísimo la comunicación le agradecemos haber estado aquí en Voto 23 por Ecomedios siempre es un placer hablar con usted muchas gracias muchísimas gracias a ustedes ha sido un gusto gracias Ricardo Delgado él es economista presidente de la analítica perdón de analítica consultora aquí en Ecomedios en Voto 20-23 gracias